Llamado, presidente Nicolás Maduro pidió que se permita instalación en calma de los nuevos diputados en la Asamblea Nacional. A pocas horas, diputado Ramos Ayub expresó su confianza en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante instauración del Parlamento. Ratifican, diputados por el PSUV acudirán a la instalación de la Asamblea Nacional. Diputados de oposición confían en medidas de seguridad dispuestas para la movilización de este martes. Fija posición, ministro Padrino López afirma que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es un órgano para subvertir el orden. En conflicto, Arabia Saudita suspendió todas sus conexiones aéreas con Irán tras la ejecución de 47 acusados de terrorismo. A rey muerto, rey puesto, Real Madrid tiene nuevo técnico. Por cuarta vez, Nacho anunció a través de Instagram que volverá a ser padre. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Venezuela, sean todos bienvenidos a la primera emisión estelar 2016. De parte de Gregorio Rojas, todo este equipo técnico que trabaja detrás de cámara, camarógrafos, coordinadores, todo el equipo. Deseamos pues que estén junto a nosotros en sintonía a partir de este momento durante una hora. Así que de esta forma, comenzamos. Bienvenidos a la instalación de la Asamblea Nacional. Yo le hago un llamado a todos los sectores políticos, sociales, a que mañana todos contribuyamos a que la Asamblea Nacional se instale tranquila y en paz. Tranquila y en paz. Como dice la Constitución, ¿verdad? Respetando la Constitución, las leyes y respetando a todos los poderes públicos. Respetando al resto de los poderes públicos. Yo he dado órdenes expresas al Ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, Mayor General González López, que tome todas las medidas para asegurar la instalación en paz de la Asamblea Nacional. Con tranquilidad. Igualmente se han hecho coordinaciones con la oposición. En este momento debe estar reunido una delegación de la oposición. Me dicen, encabezada por el diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática, con el Ministro González López, haciendo las coordinaciones. El primer mandatario nacional indicó que evalúa un decreto de emergencia nacional económica ante la situación que atraviesa el país. En este marco, decretar una emergencia nacional de carácter constitucional para abordar los grandes temas de la economía y levantar uno por uno los elementos fundamentales de la producción, la distribución, la comercialización, la regulación de precios. Es uno de los elementos que le he planteado al bloque de la patria. Y espero que la Asamblea Nacional la apoye, me la apruebe. Una emergencia constitucional. La estoy evaluando. El primer mandatario nacional aseguró que en el transcurso de la semana nombrará a un nuevo gabinete económico. Ya en las próximas horas anunciaré la conformación del gobierno bolivariano, su nueva estructura, la nueva estructura del gabinete económico, las designaciones que estoy valorando y, bueno, el fortalecimiento de un plan estratégico, táctico y coyuntural, económico. Por último, aseguró que el Parlamento Comunal es indispensable para lograr la paz en el país, desechando las críticas que se han hecho contra la instancia. El camino de la paz venezolana pasa por los parlamentos comunales, por los consejos comunales, por las comunas. El camino de la paz social, política, económica. Es una nueva modalidad de democracia que viene de Venezuela y sale de Venezuela como propuesta. El diputado electo a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y quien además precedirá el Parlamento a partir de este 5 de enero, afirmó que el gobierno y la Fuerza Armada Nacional deben ser garantes de la paz en la instalación de la nueva Asamblea. Oliver Rodríguez nos tiene el informe. Sobre la participación de la Fuerza Armada Nacional, refirió que se siente confiado en la garantía que ofrecerán para asegurar el perímetro. Destacó que sin ningún tipo de impedimento, la oposición acudirá en Sanapaz al Palacio Federal Legislativo. Todos hechos se están produciendo y nosotros queremos hacer un llamado de que si se produce cualquier acto de violencia impeditivo, de que nosotros accedamos a cumplir con nuestro deber constitucional, porque para eso nos eligieron, de instalar mañana la Asamblea Nacional a la hora de vida y cumpliendo todos los requisitos y trámites legales en Sanapaz, sin violencia, es una responsabilidad del gobierno. Nosotros tenemos plena confianza en que la Fuerza Armada Nacional va a evitar que estos grupos delictivos, que no son más que AMPA común, convertidos en AMPA política, sigan perpetrando sus hechos intimidatorios, insultos, amenazas. El diputado aseguró que los medios internacionales y privados podrán ingresar al hemiciclo para transmitir el momento en el que tomen posesión los nuevos parlamentarios de ambos partidos. Porque vamos a garantizar que los medios privados puedan instalar sus microondas para transmitir un acto que es de toda Venezuela. Usted sabe lo que hicieron, cortaron los cables de sonido del hemiciclo. Cortaron los cables de sonido del hemiciclo para que no tuviéramos sonido en el día de la instalación. Bueno, ya afortunadamente, con ayuda de un personal auxiliar de cámara responsable, consciente de sus deberes, que no se prestan para estos actos de gamberrismo, repusieron el sonido, pero habían cortado los cables. Alup también desestimó la existencia del llamado Parlamento Comunal, que este lunes tuvo la tercera sesión en las afueras del Panteón Nacional. Eso no existe, sino en su imaginación. Ese Parlamento Comunal no está en la Constitución. Ese Parlamento Comunal no ha sido electo por el pueblo. Ahora, si ellos quieren convocar a referendo todas las leyes que apruebe la Asamblea Perfecto, que convoquen referendo tres veces a la semana o 60 veces al mes, que se acostumbre que ahora son minoría. Estas declaraciones las ofreció en rueda de prensa, en la que denunció que le fue impedido el ingreso a la sede administrativa de la Asamblea y de la cual salió en un vehículo que fue rodeado por personas que repudiaban su presencia. El parlamentario rechazó las amenazas de supuestos grupos violentos de continuar en vigilia a las afueras de la Asamblea Nacional. A su juicio, esto solo busca impedir el acceso a los 112 diputados electos por voluntad popular. Desde la sede de Acción Democrática en la Florida, Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión. Héctor Rodríguez, designado jefe del denominado Bloque Parlamentario de la Patria en la Asamblea Nacional, anunció que serán 54 los diputados del oficialismo que participarán en la instalación del nuevo parlamento. Rafael Aníbal Camacho nos trae los detalles. Rodríguez se llamó a la paz durante la instalación del nuevo parlamento. Mañana iremos los 54 diputados del Bloque de la Patria, ya que nuestro diputado electo por Amazonas ha sido impugnada la elección del Estado de Amazonas. Por supuesto, reconocemos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, esperamos que se haga justicia en ese caso y vamos a ir los 54 diputados del Bloque de la Patria en paz. Afirmó que estarán atentos a la actuación de la nueva bancada de la oposición. Hemos reconocido en totalidad los resultados electorales y hemos abierto un compás de debate, de discusión con las fuerzas patrióticas, con las fuerzas aliadas, con el pueblo en general, para analizar esos resultados y hacer las rectificaciones que tengamos que hacer. Igualmente invitó a la ciudadanía a acompañar a sus parlamentarios durante la jornada. Desde el Palacio de Miraflores, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. El diputado electo a la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, señaló que la seguridad para la movilización que convocó la Mesa de la Unidad Democrática para este martes, con motivo de la instalación del nuevo período legislativo, fue acordada con la Guardia Nacional. El también coordinador encargado de Voluntad Popular, señaló que estará custodiado todo el recorrido de la manifestación previsto desde la estación del Metro Laollada hasta la esquina de Sociedad. 10 de la mañana, desde la estación del Metro Laollada, nos movilizaremos en conjunto hasta unas breves cuadras, hasta la esquina de Sociedad. Ahí estaremos los diputados. Luego pasará la Comisión Internacional, los invitados internacionales, pasarán también los diputados. Y entraremos a la sesión de instalación, que debe comenzar a las 11 de la mañana, de acuerdo a la Constitución. Guevara informó que 43 personalidades, entre dirigentes y embajadores, fueron invitados para la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución cuyos pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. Y no le corresponde arbitrar en las decisiones que toma el Tribunal Supremo de Justicia. Padrino López utilizó su cuenta en Twitter para responder a las exigencias realizadas por voceros de la oposición con respecto a la toma de la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero. Enfatizó que la FAN no es un órgano para subvertir el orden constitucional ni para desconocer la institucionalidad democrática. Finalmente reiteró que el órgano castrense es profundamente respetuoso de los derechos humanos y es garante de independencia y soberanía nacional. El Movimiento Estudiantil de Venezuela anunció que acompañarán a los diputados electos al acto de instalación de la Asamblea Nacional. Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que aquellos que estén haciendo un llamado de violencia se conseguirán con un muro de contención. Invitó a los ciudadanos a participar con tranquilidad, con paz y llenos de confianza de quien sabe que tiene la razón y sin estar buscando atajos. El día de mañana no puede ocurrir nada que esté fuera de la ley en el centro de Caracas. Nada. La Fuerza Armada Nacional tiene un llamado muy específico, resguardar los poderes públicos del país, pero también resguardar el derecho a la manifestación pacífica de los venezolanos. También resguardar los espacios de las calles de Caracas para que reine el orden público. Y a los venezolanos que entiendan, la historia se escribe en las calles, no se escribe el frente de un televisor. Vamos mañana para la Asamblea Nacional a las 10 de la mañana. Iglesias instó a la nueva Asamblea Nacional a que se sume al debate de la ley de universidades para fortalecer la autonomía y a garantizar el presupuesto completo de todas las instituciones de educación superior. Militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembros de colectivos aseguraron que se mantendrán en vigilia desde este lunes hasta la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional en el centro de Caracas para evitar que la oposición tome los espacios recuperados por la revolución. Voceros de colectivos socialistas afirmaron que la marcha convocada por la oposición desde la hollada hasta la sede del Parlamento es una provocación. Ya desde el día 7, 8 de diciembre estábamos llamando al resguardo de la Plaza Bolívar. Se está llamando a una movilización que igual ellos tienen derecho, no se los voy a negar, pero que ellos entiendan, estos diputados que llegaron allí y que entiendan a aquellas personas que de alguna u otra forma se dejaron convencer a votar por ellos de que en 16 años a nosotros no nos han dejado gobernar tranquilos y en paz. También responsabilizaron a la mesa de la unidad de los hechos violentos que pudieran generarse en los alrededores de la Asamblea Nacional. Los movimientos sociales oficialistas llamaron a la reflexión de los dirigentes del PSUF al tiempo que manifestaron su apoyo en la entrega de la concesión de la televisora ANTV a sus trabajadores. El diputado reelecto a la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, dijo que aunque el Gobierno Nacional tiene la posibilidad de obstruir la aprobación de la ley de amnistía, el nuevo Parlamento tomará las medidas legales necesarias para que esto no suceda. Márquez aseguró que una de las prioridades de la mayoría electa es lograr la libertad de los llamados presos políticos a través de dicha ley. Aseguró que tomarán las medidas necesarias para que el Ejecutivo Nacional no pueda intervenir directamente sobre esa decisión. Si bien es cierto, el Gobierno pudiera bloquearla o pudiera buscar bloquearla, no a través de la palabra del Ejecutivo, sino a través del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros estamos haciendo lo necesario para que ese bloqueo no exista. El parlamentario afirmó que los 112 diputados electos de la oposición asistirán a la toma de posesión y espera que no ocurra nada irregular a pesar de los rumores negativos que se han generado. Allí los parlamentarios se identificarán con sus credenciales, tendrán acceso al Palacio Federal Legislativo y se desarrollará un procedimiento que desencadenará la juramentación de una nueva Junta Directiva para la Asamblea que encabezará Henry Ramos Alup, ya electo por la MUT y así lo propondremos. Nosotros, por supuesto, creemos y queremos que eso se desarrolle en Sanapaz. Márquez manifestó que otros puntos a tratar serán la entrega de los títulos de propiedad de las casas otorgadas por la Misión Vivienda Venezuela, que hasta el momento solo son adjudicadas, y la reasignación de las competencias a las gobernaciones. Además, expresó que la expectativa es que la Asamblea se desligue de los problemas de los poderes legislativos. No nos conformamos como estamos viviendo, queremos un mejor país, y ese mejor país lo queremos construir en democracia, no en golpes ni en contragolpes, no en politiquería y en palabra vacía, sino en la construcción de poderes públicos mucho más fuertes, como en este caso una Asamblea Nacional que le responda directamente a la gente, que no le responda al Ejecutivo, que no se le arrodilla ningún poder. La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional en una sesión realizada esta mañana aprobó cuatro operaciones financieras de crédito público. El secretario del Parlamento Nacional, Fidel Ernesto Vásquez, informó que se autorizó más de 70 mil millones para la emisión de títulos de deuda que permitan el refinanciamiento o la reestructuración de la deuda pública. Más de 87 mil millones de bolívares para el servicio de la deuda interna y externa, aproximadamente 597 millones al aporte local de proyectos y 31 mil millones para emisión de letras del Tesoro. La Comisión también aprobó un desembolso de 4 mil 410 millones de bolívares para el Ministerio de Economía y Finanzas. Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, tiene expectativas positivas en cuanto a las decisiones que tomarán los diputados que se instalarán el 5 de enero en la Asamblea Nacional. Martínez expresó que se debe revisar de manera exhaustiva al sistema económico en general, crear un plan confiable para que las empresas quieran invertir en el país, garantizar la seguridad de los bienes personales y replantear el control de cambio, así como los controles de precios. También resaltó la necesidad de que exista un equilibrio entre los poderes públicos. El Parlamento Nacional Comunal introducirá una propuesta de reglamento interno el próximo 4 de febrero en la Asamblea Nacional. Veamos qué nos tiene Diana Martínez. En la primera sesión del año y la tercera después de su conformación, el Parlamento Nacional Comunal dio a conocer la propuesta que contiene los basamentos legales de esta nueva instancia y los objetivos que pretende cumplir. Esto para ser consignada en la Asamblea Nacional el 4 de febrero y así definir sus competencias. La construcción de una dirección colectiva planteada en la propuesta de la Constituyente del año de 1998. Refundar la República implica transformar las leyes y las instituciones como parte de la fundación del nuevo Estado, el Estado que está consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Voceros afirmaron que la propuesta general corresponde a una evaluación de gestión a raíz de los resultados del 6 de diciembre del pasado año y que la instancia no busca restar competencia a la nueva Asamblea Nacional. Desde el Parlamento Comunal Nacional nos venimos planteando nosotros la refundación del país en este nuevo momento histórico, en esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana, donde el pueblo está asumiendo un rol protagónico en el ejercicio del autogobierno, en el ejercicio de la soberanía popular. La ministra del Poder Popular para las Comunas, Isis Ochoa, afirmó que en los próximos días se instalarán mesas de trabajo y vocerías dentro de los 24 estados del país para explicar el funcionamiento del Parlamento Popular. Asimismo, resaltó la importancia y responsabilidad que tendrá esta nueva instancia dentro de la Asamblea Nacional, que será instalada el día de mañana. Diana Martínez, Noticiero Benevisión. Trabajadores de Pronútricos, ProArepa, Venarrós e Intervac salieron a las calles para solicitar la destitución de las administraciones especiales de estas empresas, que a su juicio han evitado que aumente la producción de alimentos. Harlis González, con los detalles. De manera enérgica, los trabajadores denunciaron que las administraciones especiales de estas empresas han perjudicado el incremento de la producción, señalando que es necesario que los encargados de estas factorías sean destituidos. Nosotros no estamos de acuerdo con estas administraciones que han venido derrumbando completamente la producción de cada una de las empresas. Es nuestro futuro, es nuestro trabajo que está comprometido. Resaltaron que no ha existido más inversión en estas compañías, por lo que prácticamente la masa laboral trabaja hasta con las uñas para cumplir con sus funciones. Las funciones actuales son de 4.200 toneladas mensuales. Hechos producto de los trabajadores que se han esforzado, es de ellos, porque ni un Bolívar más les ha invertido a estas empresas. Aún siguen las mismas cacharras que han estado desde su creación de estas empresas. Es el mismo. Nuestros trabajadores, con el ánimo, con el entusiasmo, con el patriotismo que ellos tienen, es que han logrado elevar la producción a 4.000 de 2.000 que estaban. Los trabajadores aseguraron que seguirán tomando las acciones que sean necesarias para que sean respetados sus derechos. Desde el Estado portuguesa, Harlis González, para Noticiero Benevisión. Venezuela propuso que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y otras naciones productoras fuera del grupo, se reúna en enero para discutir medidas que detengan la caída de los precios del crudo. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, aseguró que por ser enero estadísticamente el mes de menor consumo de energía a nivel mundial y con una oferta como esa, la del precio del barril, podría caer unos 10 dólares más. Precisó que por eso es necesario una acción conjunta entre los países productores en función de los principios fundamentales de la OPEP, que es la defensa de un precio justo de un recurso natural no renovable. En Maracaibo, el comedor central de la Universidad del Zulia fue desmantelado por antisociales que sometieron al personal de seguridad. José Leonardo Nava con los detalles de este robo millonario. Los delincuentes aprovecharon el azueto navideño y de fin de año para robar los aires acondicionados, implementos de la cocina industrial y al menos 50 bultos de arroz, caraotas y azúcar. Se llevaron la tubería de los aires acondicionados, se llevaron las tarabas, se llevaron los paneles, se llevaron varias cosas de las oficinas, varios productos de limpieza, se llevaron bandejas. Según testigos, al menos cuatro sujetos sometieron al único vigilante encargado de la seguridad en el comedor central bachiller Isidro Hernández, ubicado en la avenida Universidad de la capital Zuliana. Lograron ingresar a sus instalaciones por el techo y rompieron los candados de la Santa María para sacar posteriormente la mercancía en una camioneta. Amordazaron al compañero, al otro compañero mío, lo amordazaron ahí arriba, lo amarraron y le metieron una media en la boca y le dijeron que se quedara aquí en el sitio porque si no lo iban a quebrar, lo iban a matar. En reiteradas oportunidades, los distintos espacios universitarios de esta casa de estudios han sido blancos de múltiples robos, atracos y hurtos. El pasado 25 de julio, en la Facultad de Veterinaria, un grupo amponil logró robar 15 aires acondicionados y todas las computadoras. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El ministro de Educación, Rodolfo Pérez, anunció que el retorno a clases en todo el país será este jueves 7 de enero. El ministro dio el anuncio a través de su cuenta en Twitter exhortando a la juventud venezolana y a los trabajadores del sector educativo a iniciar el periodo escolar 2015-2016 de manera normal, luego de haber culminado el azueto navideño. Pérez señaló que para este nuevo año académico el ministerio tiene como objetivo incrementar las políticas de inclusión y calidad educativa para darle el debido cumplimiento al derecho que tienen los jóvenes de recibir educación. Autoridades de la arquidiócesis de Barquisimeto ultiman detalles para la visita 160 de la Divina Pastora. El asesor de la Pastoral de Medios de Comunicación, Padre Jesús Ramírez, señaló que la procesión, más que una tradición larense, debe vivirse como un acto de fe. Deciré Escobar con los detalles. Ramírez señaló que la preparación de la fiesta mariana que cada 14 de enero reúne a millones de feligreses debe ser una oportunidad para la evangelización. Nuestro norte, más allá de cumplir con una visita de tradición, nuestro norte es la evangelización. Yo creo que es algo que hemos de ir retomando o potenciando mucho en nuestra arquidiócesis y en nuestra Venezuela, que nuestro papel como iglesia es evangelizar. Recordó que este 2016 la procesión se desarrolla como parte del Año Jubilar de la Misericordia, lo que conlleva una preparación y un desarrollo distintos por la integración de 14 estaciones que invitarán a las personas a vivir las obras corporales y espirituales de la Misericordia. Estamos preparando todo lo de la Ruta de la Misericordia, ultimando, ¿verdad?, que es como la novedad de esta visita. Recomendó a padres aprovechar los días previos para llevar niños al templo, evitando el día 14 de enero para prevenir accidentes. Puntualizó, estiman, que unos 10.000 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad participen en la procesión a objeto de resguardar a la colectividad. Desde el Estado Lara, en alianza Compromar Televisión, deciré Escobar Noticiero Benevisión. 14 reclusos se fugaron de los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Eje de Homicidio del Llanito, en horas de la madrugada de hoy. El hecho ocurrió en el calabozo B del Eje de Homicidios. También se escaparon cinco hombres que estaban en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. Presuntamente, los internos abrieron un boquete por una de las paredes y aprovecharon la noche para huir. Extraoficialmente, se conoció que 47 cadáveres fueron ingresados a la medicatura forense de Bellomonte, aquí en Caracas, durante este fin de semana. Entre los casos, destaca el asesinato de Dani José Díaz Pérez, quien estaba desaparecido desde hace 49 días. Su cuerpo fue hallado con un disparo en la cabeza en el sector San Isidro de Filas de Mariche. Tuvimos hasta la medicatura de Maracay, tuvimos nosotros, tuvimos la de los teques, tuvimos en todas, hospitales y todo. Hasta el día 29 que llevamos aquí, entonces había un cadáver con la altura de él, la corta altura y todo eso, entonces nos dieron que vinieron al 30 y vinimos al 30 y si era el cadáver. Entre los hechos, también figuró el caso de Richard Raymond Centeno, del 19 años, quien se encontraba con sus amigos en la cancha múltiple del sector La Bombilla de Petare. Luego de una discusión con varios sujetos, le propinaron seis impactos de bala. Según fuentes extraoficiales, el mes de diciembre cerró con un total de 500 cadáveres ingresados a la morgue capitalina. 12 muertes violentas se registraron este primer fin de semana del año en el estado Carabobo. Randolfo Blanco nos dice que diciembre cerró con 200 homicidios y en todo el año 2015 se registraron 1,950 víctimas en la entidad. Entre los homicidios más recientes que ocurrieron este fin de semana está el de un indigente localizado apuñalado y estrangulado en la vía de servicio de la autopista del sur, municipio Libertador. De toda la vida conozco a Johnny, vive en la calle, tú lo sientas se lo sentabas a comer en una mesa y te comía decentemente, me lavaba el carro, entraba a mi casa, a mí no me robaba, pero sí robaba. Toda la vida lo conozco, es mi amigo. En el sector Quintas en Aguanagua fue hallado en plena vía el cuerpo sin vida de un joven de 32 años de edad identificado como José Manuel Jiménez. Nadie sabe nada, ahí vino la policía, lo lanzaron allá, nadie sabe nada. No, eso fue ayer, le salió en la mañana y a las 11 de la noche, a las 11 y 40, dice ahí, lo trajeron para acá. Estaba muerto, nadie sabe nada. Hice un negocio, pachale pierna aquí a este país. Entonces yo, cuando los muchachos jóvenes se quieren ir, yo los apoyo que se vayan. En el sector Parcelas del Socorro, un hombre de 50 años de edad identificado como Timoleón Plazas fue localizado por su hijo dentro de su vivienda con un disparo de escopeta en la cabeza. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. En Zulia, al menos nueve personas murieron en distintos hechos violentos registrados este fin de semana. Entre los casos está el de un hombre cuyo cadáver fue localizado con varios impactos de bala en los alrededores de unas parcelas del sector El Caimito de la parroquia Antonio Borjas Romero al oeste de Maracaibo. El oxiso aún no ha sido identificado. Se conoció que su edad oscila entre los 35 y 45 años. Vestida suéter color verde y un pantalón marrón. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. En Monaga, según cifras extraoficiales, al menos 11 cadáveres ingresaron a la morgue del hospital Manuel Núñez Tobar de Maturín durante los primeros cuatro días del año. Esto producto de diferentes hechos violentos registrados en la entidad. Bexibetancur nos cuenta. Uno de los casos que se registró este año nuevo es el de José Alexander Arias de 27 años quien se encuentra en grave estado de salud en el hospital central de Maturín luego de que fuera quemado dentro de su residencia ubicada en la población de Josepín por otro sujeto con quien habría sostenido una pelea. Tuvieron una discusión el 26 de diciembre y porque el chamo lo robó a él le robó unas comidas en el rancho y quedó eso bueno vamos a decir que supuestamente así cuando lo agarraron bueno él fue la noche del primero y lo quemó. Familiares exigen justicia para que este hecho no quede impune ya que señalaron que diariamente se cometen este tipo de delitos en la zona sin que las autoridades hagan nada por esclarecerlos. Yo me imagino que todo el que haga un caso por lo menos que corte a una persona que mate a una persona yo me imagino que tienen que hacerle justicia pero no aquí se queda todo así bien gracias. Bexy Betancourt Noticiero, Benevisión. Luego de varias horas de intensa búsqueda funcionarios de Protección Civil Táchira localizaron el cadáver de un hombre de 50 años quien fue arrastrado por la crecida del río Torbes. Marine Glot con la información. Clemente Figueroa Roa fue sorprendido por la crecida del río Torbes a la altura del sector La Encantada junto a un familiar quien sobrevivió. El cadáver de la víctima fue hallado a más de un kilómetro aguas abajo. Y que bueno el retorno a sus viviendas el mismo pues fueron a cruzar el río y no no se percataron de que al momento hubo un incremento de caudal considerado o un incremento súbito y bueno arrastrando uno de ellos. Por otra parte durante diciembre solo una persona resultó herida por manipulación de pólvora en el municipio Huásimos de Táchira. Y esto para nosotros ha sido un éxito ¿no? Estamos hablando de disminución de un 98% en lo que son las quemaduras por fuegos pirotécnicos en la época de Sembrina. En torno a las cifras de siniestros viales seis personas perdieron la vida por accidentes de tránsito durante 24 y 31. En Táchira Marina Eglot Noticiero Benevisión. En materia internacional les comentamos que en Arabia Saudita suspendieron todas sus conexiones aéreas con Irán en medio de un conflicto diplomático entre ambas naciones tras la ejecución de 47 acusados de terrorismo uno de ellos un clérigo chiíta. Este lunes varios países aliados al gobierno saudí entre los que destacan el reino insular de Bahedin y Sudán interrumpieron de igual modo sus relaciones con Teherán. Además Emiratos Árabes Unidos indicó que solo se limitará a mantener sus lazos comerciales con Irán. Por su parte Rusia afirmó estar dispuesto a ejercer como intermediario entre ambas naciones mientras que Estados Unidos pidió medidas positivas para calmar las tensiones. En Estados Unidos el presidente Barack Obama ultimó un paquete de medidas ejecutivas el cual podría deblar este martes para tratar de reducir la violencia causada por las armas de fuego en su país. Obama afirmó que sus acciones potencialmente salvarán vidas en respuesta a la inactividad del Congreso norteamericano. El mandatario se reunió en la Casa Blanca con la Fiscal General Loretta Lynch y el director del FBI James Corney para recibir recomendaciones sobre cómo fortalecer por decreto el control en la compra-venta de armamento. Asimismo señaló que su plan es totalmente coherente con la segunda enmienda de la Constitución que recoge el derecho en el porte de armas. Bien, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más información. Continuamos con más información. El Comité Ejecutivo Seccional Carabobo de Acción Democrática hizo un llamado al gobierno a garantizar la paz durante la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Aseguraron que la misma actuará en beneficio de todos los venezolanos. Los miembros de la Tolda Blanca en el Estado Carabobo celebraron la escogencia de su líder Henry Ramos Alup como presidente de la nueva Asamblea Nacional e hicieron un llamado a la población a entender que el nuevo parlamento busca un cambio a través del diálogo no por medio de la confrontación. La finalidad de hacer una invitación de manera pacífica cívica y democrática a todo el pueblo caraboboño para que nos acompañe mañana a la instalación del nuevo periodo de la Asamblea Nacional que se va a realizar en la ciudad de Caracas. La fracción dispone de varias unidades que partirán desde distintos puntos del Estado para acompañar a los nuevos parlamentarios aseguraron que mantienen firme su intención de impulsar la ley de amnistía para liberar a todos los estudiantes y a los otros denominados presos políticos. Al menos 500 efectivos de Politáchira permanecen desplegados en la frontera con Colombia para reforzar la seguridad a propósito del cierre de los pasos internacionales que ya cumplen más de 120 días. Durante la fecha de sembrina Politáchira realizó el relevo de funcionarios en los puntos de control fronterizos. Tenemos la coordinación policial de San Antonio con 180 funcionarios policiales igualmente con el apoyo a la coordinación de Ureña también con 120 funcionarios policiales y presto ya regresó todo el grupo policial a partir de hoy se reintegra a sus labores cotidianas en resguardo de la seguridad del Estado Politáchira Durante el primer fin de semana del 2016 Politáchira detuvo a 5 personas por diversos delitos Más de 1.430.000 pasajeros se han movilizado por los dos terminales terrestres de Caracas con motivo del operativo Navidad y Año Nuevo Santiago Gutiérrez nos ofrece los detalles ¿Cómo tuvo el viaje? Bien ¿La carretera? Fina ¿Se tomaron las previsiones? Sí ¿El chofer corriendo mucho o a velocidad normal? Velocidad normal Excelente Solo por el terminal de Oriente se han trasladado hacia distintas regiones del país 65.300 usuarios y se han habilitado 427 unidades autobuseras Sin embargo ha habido una disminución de un 8% en relación con el año pasado Adicionalmente que por este terminal salían las empresas de Amerluz y Brasilia que iban con destino a Cartagena Barranquilla y Santa Marta las mismas por el cierre de frontera desde el mes de septiembre del 7 de septiembre del año pasado no se han movilizado Eso puede incluir no puede influir para la disminución de pasajeros movilizados por aquí Por el terminal de la bandera se ha movilizado 1.378.890 viajeros a bordo de 1.300 unidades autobuseras habilitadas También en los alrededores de la bandera las autoridades de Zunde desmontaron un terminal paralelo que estaba funcionando ilegalmente los responsables están siendo sometidos a una investigación administrativa Los operativos culminan oficialmente el próximo domingo las gerencias de los dos terminales están aspirando que el regreso de los temporadistas se produzca de manera absolutamente normal y pueda entonces esta gente reincorporarse a sus actividades la próxima semana en el terminal de Oriente Santiago Gutiérrez Noticiero Benevisión El director del Instituto de Tránsito Terrestre en el Estado de Aragua informó que durante el azueto de Navidad y fin de año no se registraron accidentes fatales en las vías de la entidad Darwin Vázquez Patiño nos tiene los detalles Todas las empresas que hacen vida acá en nuestro terminal cumplieron con la normativa legal existente y gracias a Dios cero accidentes de tránsito que lamentar Con relación a las fallas técnicas que el sistema del organismo ha presentado desde el pasado 3 de enero el funcionario detalló que trabajan para solventar la situación Ya en lo inmediato poder solucionar esta situación se está trabajando y buscándole la solución al mismo y te aseguro que dentro de poco ya todos nuestros usuarios pueden acercarse a las oficinas del instituto en la avenida universidad donde estaremos prestándole nuestros servicios Invito a los usuarios de la institución a estar atentos a los anuncios que diariamente se realizan por el portal web www.intt.gov.ve para conocer los operativos que se realizarán en el Estado de Aragua Para Noticiero Benevisión Darwin Vázquez Patiño Tele Aragua Amnistía Internacional instó a la nueva Asamblea Nacional a garantizar la protección y promoción de los derechos humanos sin discriminación alguna A través de un comunicado el movimiento resaltó la importancia de priorizar la agenda política la toma de decisiones correspondientes a los sectores más vulnerables y tradicionalmente marginados de la sociedad manifiestan que el Estado venezolano debe proteger la labor de los defensores de los derechos humanos y adherirse nuevamente al compromiso y los tratados de la Corte Interamericana en la declaración pública se asegura que las instituciones que sustentan el Estado de Derecho se les ha mermado su independencia e imparcialidad y que se deben tomar medidas concretas para revertir esta situación insisten en que la nueva Asamblea Nacional debe garantizar la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos y de cualquier persona que enfrente cargos basados únicamente en motivaciones políticas y no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes Bien, vamos a hacer una pausa Inmediatamente al regreso más información Continuamos el secretario de gobierno en el Estado Lara Erick Valles anunció mejoras por parte del Ejecutivo Regional en el pueblo de Santa Rosa esto como parte de los preparativos para recibir a su patrona espiritual la Divina Pastora Estamos haciendo los murales pertinentes de artes cinéticos en la entrada del pueblo de Santa Rosa se está trabajando a través de la fundación Funrevi y Vilar está trabajando también lo que es la rehabilitación de la pasarela pero también acá dentro en la plaza donde está el ambulatorio vamos a hacer los murales pertinentes los murales que siempre se hacen en el marco de la visita número 160 Por otra parte Valles señaló que el gobierno regional se encuentra a la espera de una invitación por parte del Ejecutivo Nacional para acudir a la inauguración del monumento Manto a María pues considera que este evento no debe ser politizado El autodenominado Estado Islámico difundió un video que muestra la ejecución de cinco hombres acusados de ser espías del Reino Unido además de amenazas terroristas contra esa nación En las imágenes también se observa un hombre encapuchado quien asevera con acento británico que el Reino Unido será un día invadido por ISIS y condena la decisión del gobierno inglés de unirse a los bombardeos contra los extremistas Por su parte el primer ministro David Cameron consideró que el mensaje es un gesto desesperado de un grupo que está perdiendo terreno El secretario general de la ONU Ban Ki-moon hizo un llamado a Irán y a Arabia Saudita para que eviten cualquier medida que pueda profundizar las tensiones entre los dos países y calificó como deplorable el ataque contra la embajada saudita en Teherán En una rueda de prensa el portavoz del funcionario Estefan Duharic afirmó que el titular del organismo sigue de cerca la crisis originada en los últimos días En la India al menos 14 personas murieron y 200 resultaron heridas en un sismo de 6.7 grados de magnitud registrado también en Bangladesh donde otras 5 perecieron y unas 100 se encuentran lesionadas El fenómeno también pudo sentirse en sus vecinos Myanmar, Nepal y Bhutan La cifra de víctimas podría elevarse en la nación hindú debido a las dificultades de rescate en zonas remotas Y en Estados Unidos el Wall Street cerró con pérdidas El Dow Jones su principal indicador cayó un 1,58% como consecuencia de un desplome en los mercados bursátiles en China donde el referente de la bolsa de Shanghái disminuyó hasta un 7% lo que llevó a suspender la cotización de acciones en el país asiático En Colombia el presidente Juan Manuel Santos convocó para el próximo 7 y 8 de enero una cumbre a realizarse en Cartagena para analizar y dialogar sobre el proceso de paz en La Habana lugar donde se discutirá la recta final de las negociaciones que vienen llevándose a cabo desde 2012 Se espera que el mandatario colombiano emita declaraciones sobre el balance de esa reunión Y cerramos en Estados Unidos donde las autoridades federales presentaron una demanda civil contra la automotriz Volkswagen en el caso de fraude por la manipulación de emisiones de gases en más de 600 mil vehículos con motores diésel de esa compañía La acusación presentada por el gobierno norteamericano también está dirigida contra sus filiales Audi y Porsche Tiempo de hacer una nueva pausa No se aparten que al regreso Estrenos y Estrellas Buenas noches amigos yo soy Carilis Cuadros y desde ya estaré acompañándolos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas Comenzamos con Nacho que compartió con sus seguidores que será padre nuevamente El venezolano cantante y compositor Miguel Ignacio anunció este domingo por su cuenta de Instagram que será papá por cuarta vez Nacho publicó un video en el que aparece cantando sobre un ser que vuelve a crecer un nuevo hermano para sus hijos Diego, Manuel y Santiago Los dos más pequeños son frutos de su actual esposa Desde acá le enviamos muchas felicidades y estaremos pendientes de esta dulce espera Vuelve a crecer Viva en tu interior Gotas de sudor Corren por mi frente Bajan lentamente Siento en mis palmas que frotan tu vientre Un pedacito de luna creciente Seguimos con Kim Kardashian que publicó la primera foto de su hijo Sain La socialite se animó a compartir durante los primeros días del año una imagen que de manera oficial presenta Sain Web La foto en cuestión no dévela mucho más que un apretón de dedos entre la nueva pareja de hermanos y quien la describió con el título Él es mi mejor amigo Como era de esperarse el post se convirtió en una gran sorpresa para todos sus seguidores y se ha robado la atención de toda la prensa rosa y Will Smith está molesto con el final de la secuela El día de la independencia Luego de que el actor asegurara que no formaría parte de la continuación la producción de la película decidió entregar una explicación en su página promocional sobre lo que había ocurrido con el capitán Steven Tras saber esto el propio Smith salió al paso y manifestó su descontento sobre lo que pasó con su personaje En este momento estaba trabajando y ya habíamos hablado al respecto El tráiler se ve muy cool Estaré sentado con lágrimas en mis ojos cuando salga en los cines Fue terrible cuando me enteré que mi personaje había muerto Cate Blanchett Johnny Deed y Kane Weasley brillaron en el festival de Palace Spring Los actores de Hollywood acudieron a la edición número 27 de los premios siendo la primera alfombra roja del año para reconocer lo mejor de las interpretaciones de la temporada Johnny fue reconocido por su papel en Black Mask así como Michael Fashbender consiguió alzarse con otro de los premios por Steve Jobs y su compañera de reparto Kane Weasley con su interpretación en Carol unos premios que marcan la agenda de los próximos meses y también las apuestas para ver quién logra alzarse con las estatuillas más preciadas y cerramos con el estreno del nuevo video de Taylor Swift La cantante estadounidense recibió el 2016 con su estreno del sexto sencillo de su álbum 1989 En el clip Taylor es perseguida por lobos y según está inspirado en su relación con el cantante Harry Styles Este tema podría ser el último en ser promocionado y fue estrenado durante el programa de fin de año de Ryan Secret Así llegamos una vez más al final yo soy Carielis Cuadros que tengan dulces sueños y nos vemos aquí en nuestra emisión matutina Gracias Carielis hacemos una nueva pausa Y al regreso a los deportes Amigas y amigos comenzamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque este martes continúa la acción de la post temporada de la pelota criolla con las tres series de primera ronda disputando su tercer compromiso Aquí en Caracas los navegantes del Magallanes buscarán colocarse a ley de uno cuando visiten a los leones del Caracas desde las 7 de la noche La nave turca superó a los melenudos en los dos primeros juegos de la serie disputados en Valencia En tanto la serie entre Tigres de Aragua y Bravos de Margarita se traslada a Por la Mar luego de dividir honores en la ciudad jardín de Venezuela Además este lunes se dio a conocer que Alex Delgado fue destituido como coach de la novena bengalí La voz de Playbol de este compromiso será a las 7 de la noche Otros que intentarán colocarse 3-0 al frente en su serie son los Tiburones de la Guaira que ahora afrontarán el primero de tres posibles en Puerto La Cruz ante Caribe de Anzuategui y que ustedes podrán disfrutar junto al equipo campeón de Benevisión desde las 7 de la noche En notas del Balompié este lunes el presidente del Real Madrid Florentino Pérez anunció la destitución de Rafael Benítez como director técnico del cuadro merengue e inmediatamente efectuó la presentación de Zinedine Zidane como su nuevo entrenador Hoy hemos tomado una difícil decisión especialmente para mí como es resolver el contrato de Rafa Benítez como entrenador del primer equipo Quiero dejar claro que estamos ante un gran profesional y ante una magnífica persona y desde aquí quiero agradecer el trabajo y la dedicación de Rafa Benítez durante estos meses como entrenador del Real Madrid Quiero anunciarles también que la junta directiva del Real Madrid ha decidido nombrar como nuevo entrenador del primer equipo a Zinedine Zidane Lo que tenemos que hacer ahora y lo que voy a hacer y lo que voy a intentar es intentar hacer lo mejor posible para que este equipo al final de año gane algo y la única cosa que les puedo decir es que voy a hacer todo lo posible todo lo mejor con todos los jugadores y yo creo que va a salir todo bien y nada más lo importante es mañana estar con el equipo y a trabajar Se espera que el estratega francés dirija su primer entrenamiento este día martes Y en notas del tenis ya comenzó la temporada 2016 de las giras profesionales tanto masculinas como femeninas En la Copa Hopman torneo por equipos mixtos de preparación para el Abierto de Australia Gran Bretaña debutó con éxito tras derrotar a Francia dos puntos a uno Andy Murray comandó al conjunto del Reino Unido a su primer triunfo en el evento con su victoria en caballeros sobre Kenny de Shipper y en dobles mixtos junto a Heather Watson La temporada de la WTA abrió fuegos también este lunes con el torneo premier de Brisbane La Suiza Belinda Benchich se estrenó con éxito en la presente temporada tras derrotar a la italiana Sara Errani por 6-1 y 6-2 Otra que tuvo un gran inicio en tierras australianas fue la bielorrusa Victoria Azarenka quien superó en sets corridos a la rusa Elena Vesnina por 6-2 y 6-0 En otras notas el jinete profesional venezolano Andrés Rodríguez falleció este lunes luego de sufrir un accidente de tránsito en Wellington, Florida pese a los esfuerzos de los médicos por mantenerlo con vida Rodríguez de 31 años ganó para Venezuela la plata en los pasados Juegos Panamericanos en la equitación y estaba clasificado a los Juegos Olímpicos de Río 2016 el venezolano cumplía un mes de casado con Clementín Gautal estadounidense de 25 años que también practicaba la equitación y con esto ponemos punto final a la presente emisión de su Noticiero Benevisión Gracias por acompañarnos Gracias por la sintonía y nos vemos mañana en una nueva emisión Recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Y ustedes deciden Chao, chao